Lamentablemente se ha develado un escenario difícil, pues han sido puestos a conocimiento de la Fiscalía un sujeto de 25 años, así como también una ciudadana de 40 años, a consecuencia de que estas dos personas en principio serían o estarían en concomitancia para que la hija menor de 16 años de esta ciudadana esté sosteniendo una relación sentimental con este sujeto ahora intervenido de 25 años. De acuerdo a los antecedentes, este escenario se desenlaza en las inmediaciones del Mercado Rodríguez, donde la persona que ahora está intervenida, el sujeto de 25 años, desarrolla actividades comerciales, que ahora se están generando los informes correspondientes a los fines de responsabilizar por qué circunstancias la madre de 40 años está permitiendo, porque se tiene referencia en la entrevista policial de campo, que habría autorizado esta relación eventual y además siendo observada. Complementariamente el sujeto, teniendo la mayoría de edad, también habría generado este ámbito de relacionamiento sentimental. Son circunstancias que inicialmente se están aperturando por el delito de corrupción de menores.